Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy te voy a dar algunos tips para iniciar en Warhammer 40.000 Con frecuencia me encuentro comentarios en redes sociales o gente que me pregunta directamente ya sea en mi podcast o en facebook o por cualquier otro lado acerca de cómo iniciarse en Warhammer 40.000 que tienen la inquietud de entrar en este juego pero que realmente no saben por dónde entrar Aprovechando todo el hype que se ha armado con la novena edición, con todas las cosas que han salido Seguramente en grupos o en facebook o en algún lado has visto noticias de Warhammer 40.000 de todo lo que está saliendo y pues seguramente por eso estás viendo este video Así que a continuación les voy a dar algunos tips de cómo pueden ingresar en Warhammer 40.000 aprovechando el cambio de edición que si hay algunos aspectos que yo considero que facilitan el ingreso pero pues vamos a ver qué opinas De entrada yo lo que voy a manejar son tres aproximaciones que puedes tú tomar para entrar en el vasto mundo de Warhammer 40.000 La primera, el modo simple que digo yo, es precisamente con las cajas de inicio Estas salen cada edición, aparecen varias y son de gran valor para jugadores nuevos porque incluyen todo lo que se necesitan y además a un precio bastante razonable Antes que nada tengo que decir, la caja Indomitus que seguramente has escuchado de ella si estás interesado en este mundo No es una caja de inicio, esto es porque ha habido pues demasiado revuelan desde la otra de ella Es porque se agotaron en cuanto las pusieron a la venta e incluso se anunció un segundo tiraje Y pues a lo mejor tú estás pensando Oye enfermo, necesito la caja Indomitus para poder jugar Warhammer 40.000 Porque se agotaron y están difíciles de conseguir y sale muy cara y entonces la necesito para empezar La respuesta es no La caja Indomitus en particular no es una caja de inicio Es una caja de edición limitada que no tiene todos los contenidos de las cajas de inicio regulares Si quieres ver que trae la caja Indomitus pues recién la semana pasada hice el unboxing y puedes checarlo aquí La cuestión de esta caja es que tiene muchas miniaturas y el reglamento pero eso es todo lo que trae Obviamente claro si la puedes comprar o si ya la compraste pues es un muy buen principio para armar un ejército y con miniaturas bastante bonitas Las cajas de inicio de las que estoy hablando son en este caso por ejemplo con novena Sale en la edición de recluta, la elite y comando Cualquiera de estas cajas tienen una serie de contenidos que te permiten iniciar en un juego de Warhammer 40.000 Tan pronto como las sacas y las armas puedes empezar con el juego Esto es porque de entrada incluyen dos ejércitos distintos con suficientes miniaturas para que cada jugador Pueda tener una experiencia básica del juego digamoslo así dependiendo del tamaño de la caja Además incluyen una serie de accesorios que como les decía no incluyen en la Indomitus por ejemplo Que es un reglamento dependiendo del tamaño de la caja puede ser que sea solo un folleto con las reglas más básicas O la más costosa pues bueno viene con el reglamento completo Además tienen dados, regletas y algunos otros accesorios para tener una experiencia inicial Por ejemplo un tablero que puede ser de cartón desplegable Algunas de las cajas, la intermedia trae la misma caja que te sirve como escenografía bien decorada Y la edición más grande, la caja de comando en este caso Tiene incluso algunas piezas de escenografía de plástico que pues lucen bastante bien Y si te compras todo eso no tienes ninguna otra cosa de Warhammer 40.000 Es un muy buen modo de empezar A pesar que estas cajas tienen distintos precios La verdad cualquiera de ellas te da muy buen valor en relación a la cantidad de contenido Y el costo que tiene Porque son varias miniaturas, varias unidades que vienen incluidas Que si las compras por separado pues no te van a salir al mismo precio Y otra de las grandes ventajas que tiene el comprar una caja de inicio Es que por ejemplo puedes ponerte de acuerdo con otro jugador Ya sea un amigo tuyo que esté interesado en entrar en Warhammer 40.000 O algún jugador ya veterano que le interese en esas miniaturas Y pues obviamente se divide en el precio Ahora cual es la desventaja en las cajas de inicio Pues bueno que están limitadas a dos ejércitos en particular En el caso de novena edición son los Space Marines y los Necrones Si tú no estás interesado en ninguno de estos dos Pues bueno las cajas de inicio no te van a servir de nada Definitivamente no necesitas comprar una para poder iniciar en Warhammer 40.000 Entonces cuáles son las otras alternativas La opción intermedia son las cajas que se llaman Start Collecting Este tipo de cajas ya las he mencionado en otras ocasiones Es una caja que incluye una serie de distintas unidades de una facción en particular Tú puedes encontrar distintas cajas de Start Collecting Disponibles con el ejército que te interese Y ya incluye una serie de unidades que están diseñadas digamos Para poder tener un ejército pequeño pero funcional Con el cual puedas empezar a jugar en Warhammer 40.000 La ventaja con estas cajas en la nueva edición Es que se incluyen ya nuevos modos de juego en Warhammer 40.000 Que son a distinta escala Y en el caso de una caja de Start Collecting Tiene aproximadamente los puntos necesarios Para jugar el modo básico que es el modo patrulla Que se juega a 500 puntos Y es aproximadamente lo que viene en una de estas cajas Por ejemplo en el caso de los tauques son los que yo tengo Una caja de Start Collecting tiene 489 puntos más menos Dependiendo de la configuración que tú le des a tu lista Pero entonces con eso tienes prácticamente para jugar partidas de modo patrulla Sin tener que invertir en ninguna otra caja Sin tener que comprar nada más Sino simplemente tu Start Collecting Y comienzas a jugar Insisto una vez armadas tus miniaturas Así pues con las cajas de Start Collecting Realmente es lo mismo que con las cajas de inicio Te llevas un muy buen número de miniaturas En relación al precio que tiene la caja Si tú compras por separado Las unidades que vienen en una Start Collecting Te va a costar entre un 30% más caro por lo menos Así que es un muy buen ahorro Es un buen modo de conseguirte varias miniaturas Para iniciar tu ejército Además de que bueno insisto Por la selección de miniaturas Ya tienes digamos una formación funcional Para iniciar tus juegos Ahora la desventaja que puede haber en algunos casos Es que no exista la caja de Start Collecting Para la facción que te interesa Así que pues nos queda solamente la última opción Que es la compleja La tercera aproximación para iniciar en Warhammer 40,000 La que yo le denomino aquí la compleja Es que compres cada una de las unidades Con las que vas a iniciar por separado En este caso de entrada Salvo que las compres de segunda mano por ejemplo Pues te va a salir mucho más caro Que comprar una caja de inicio O unas cajas de Start Collecting Para construir tu primer ejército Tu destacamento inicial de miniaturas Para poder jugar Además si no tienes ningún tipo de experiencia Con Warhammer 40,000 Si no estás familiarizado de alguna forma con el juego Pues va a ser mucho más complejo Porque de entrada tienes que saber Qué unidades vas a conseguir Para que puedas tener una formación inicial que funcione No es nada más decir Me gustan estas miniaturas y ya Porque para que puedas jugar una partida Se necesita una cierta configuración en las listas O sea tú tienes que traer un determinado número de unidades De cada tipo Para poder tener un destacamento Y de esta forma jugar una partida regular Esto es un poco complicado Si no insisto Si no tienes ningún tipo de experiencia con el juego Y pues tienes que saber que a lo mejor Hay que comprar un cierto Bueno tienes que tener en tu lista Un determinado número de tropas Un cuartel general Un HQ pues Y cosas por el estilo Que si no conoces nada del juego Te va a ser muy difícil elegir Simplemente viendo la estantería de una tienda Además otros aspectos Por ejemplo Si tú vas a construir tu lista inicial Es que tienes que conocer Ciertas dinámicas Que pueden tener las unidades Que a lo mejor Un personaje favorece O les da mejoras A cierto tipo de tropas O acompañarlas con un transporte en particular Etcétera Hay muchos aspectos Que al ir comprando tu Unidades por separado Tus distintas cajas de miniaturas Pues te ayudan a formar mejores listas Pero si no tienes una sola idea Y nada más te vas guiando Por las cajas que te llaman la atención O por el precio que tengan en la etiqueta Pues puede ser que Compres un buen número de miniaturas Pero que realmente no te funcionan Para construir una lista Y poder empezar a jugar Independientemente del modo que elijas Ingresar en Warhammer 40.000 Hay una serie de consejos adicionales Que te pueden ayudar mucho en tu experiencia En particular sobre todo Si utilizas la forma compleja De entrada Ya lo he mencionado en otros videos Y puedes ver el que tengo De como inicié en Warhammer 40.000 Que está también aquí Es elegir Varias opciones de ejércitos Que te agraden estéticamente Ponte a revisar en Google En Pinterest En Instagram O donde se te ocurra Imágenes de las distintas miniaturas Que componen cada uno de los ejércitos Seguramente vas a encontrar Alguna estética en particular Algún tipo de miniaturas Que te va a llamar más la atención Que otras Y esa precisamente La que te atraiga Es pues la que seguramente Vas a querer ver En mesa Vas a querer tener tus ejércitos A partir de ese tipo de monos De los tanques De los robots De las tropas Y de todo lo demás Que puedas encontrar En este amplio mundo De Warhammer 40.000 Yo sugiero en este caso Que tengas por lo menos Dos o tres opciones Porque el siguiente paso Que necesitas conocer Es como se juegan Cada una de las facciones Tiene distinto modo de jugarse Tienen ciertas fortalezas Que pueden explotar Tienen algunas desventajas En algunos casos Pero entonces Es importante también Estar un poco informado De esto Para que al momento De que juegues Pues no te lleves Una cierta decepción O no sea un modo de juego Que no te termine de convencer Por ejemplo Hay ejércitos Que son más Buenos disparando Pero malos combatiendo Como es el caso De los Tau Hay ejércitos Que tienen Un alto número De poderes psíquicos Pero que tienen Un número de unidades Más limitadas O que bueno Que son de elite Por ejemplo Los custodios En fin Hay algunos que son Muy buenos para el combate Pero que no son buenos Disparando Etcétera Hay muy distintas opciones Que puedes tener En Warhammer 40.000 Así que el que tengas Dos o tres opciones De ejércitos Que te atraigan Pues te permite tener De donde elegir Ya que vayas conociendo El modo de juego Y precisamente Pues lo siguiente Que te recomiendo Es que te acerques Con jugadores De este tipo De ejércitos Que tengan Estas miniaturas Que sean con las que jueguen Que estén enterados De las reglas Más recientes Para que ellos Te puedan asesorar Respecto a Qué unidades Funcionan mejor Cuáles son Las distintas dinámicas Cuáles son Las interacciones Que pueden tener No necesariamente No necesariamente Te estoy hablando De que te digan Cuál es la lista ganadora Porque eso sí Seguro va a haber El que te diga No es que si te haces Una lista de esto 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 es lo que está Ahorita en el meta Y es lo que gana todo Y etcétera Ya he recomendado En otras ocasiones Que no te guíes por eso Salvo que ya seas Un jugador veterano Y que eso sea lo que quieras Porque el meta O sea las listas Que son ganadoras Van cambiando rápidamente Lo que un día Es una lista Irrompible Al mes siguiente Le hacen cambios A los puntos O a las reglas O alguna cosa así Y esa lista Deja de tener Ese punch Que le daba Al atractivo Y si te quedas Con eso Pues vas a tener Una experiencia Bastante limitada A lo que me refiero Es que te sugieran Que te digan Cómo interactúan Las distintas unidades Cuáles son mejores Para acompañarse Unas con otras De acuerdo al tipo de juego De acuerdo al objetivo Que puede tener Una determinada lista A final de cuentas De cómo se juega Con ellos Para esto Hay distintas formas Te puedes aproximar En tu grupo de amigos Si ya tienes amigos Que son jugadores De 40 mil En un club de juegos local O en los que se reúnan En una tienda Y también Seguramente vas a encontrar Muchos foros en internet Donde distintos jugadores Te puedan ir asesorando En este punto en particular No te recomiendo Que te quedes Únicamente con la opinión De la persona Que te esté vendiendo Las miniaturas En particular En una tienda Porque puede ser Que en el mejor De los casos Si el vendedor No conoce bien Las dinámicas De una facción En particular Pues su asesoría No te sea de mucha utilidad Y esto Pues es normal Son veintitantos ejércitos En Warhammer 40 mil No puedes esperarte Que alguien Los conozca todos Pero en el peor De los casos Y he escuchado Algunas historias Amargas al respecto Es que el vendedor Únicamente te va a llenar De miniaturas Para que tú te lleves Pero al final No será algo Con lo que puedas Tener una buena Experiencia de juego Y una cosa más Que es importante En este momento Que tengas en cuenta Es que precisamente Acaba de salir La novena edición Están liberando Nuevos materiales Así que No te desesperes No quieras entrar De golpe Porque todavía Faltan muchas cosas Por salir En el caso De las nuevas cajas De inicio Por ejemplo Apenas los anunciaron Todavía no hay una fecha Para que vayan a llegar A las tiendas Así que tienes tiempo Para ir investigando Y pensando Y decidiéndote Si quieres jugar Con algún capítulo De marines O con los necrones Pero además Por lo que he escuchado Van a cambiar Algunas de las cajas De start collecting O van a salir Algunas nuevas Así que yo te recomiendo Que de aquí Al mes de diciembre Pues te la lleves Un poco más calmada Estés revisando Constantemente Los anuncios Que hacen en la página De Warhammer Community O este De mi podcast Generalmente Ahí estoy hablando De esas noticias Y esto es importante Porque a lo mejor Ahorita tú te decides Ir a comprar Un start collecting De alguna facción Que te encuentres En alguna tienda Pero que a la vuelta De uno o dos meses Resulte que va a salir Uno nuevo Con más cosas Con unidades mejoradas Y pues que a final de cuentas Se te rompa el corazón Porque viene lo nuevo Y más bonito Ahora que si consigues Muy buenas ofertas Si de repente Alguien te enteras Que está vendiendo Una caja muy barato Pues si es de la facción Que te interesa Pues vale la pena Que aproveches la ocasión Espero que estos consejos Te sean de utilidad Y ya sabes que Cualquier otra duda Que tengas al respecto Si yo puedo apoyarte Lo hago con mucho gusto Puedes buscarme En mis redes sociales En Facebook Y en Instagram Como Enfermo por los Juegos Y con todo gusto Insisto Si está dentro De mis conocimientos Yo te puedo dar sugerencias O te puedo orientar A lo mejor Hacia quien te puede apoyar También aquí abajo En la caja de comentarios Puede dejarme cualquier otra duda Y recuerda suscribirte Darle me gusta Activar la campanita Y pasarle este video A cualquier otro jugador Que conozcas Que esté interesado En entrar en Guajame 40 mil Recuerda que puedes Escucharme en mi podcast Que está disponible En Spotify En iTunes Y en iVoox Y que agradeceré Enormemente Si quieres apoyar Este proyecto Y pasarte por Patreon.com Diagonal Enfermo PLJ Para apoyar Todas las locuras Que vengo haciendo Por aquí Muchas gracias Y nos vemos La próxima semana Adiós ¡Gracias!